Hola, soy Toñi de Madrid. Para que veas que bien camino después del trabajo que me ha costado por mi problema de las piernas, que no de la operación porque estoy encantada contigo, tú lo sabes, que tengo mucho que agradecerte y que estoy muy bien. Pero me da mucha envidia que todos tienen su vídeo y yo no. Entonces te mando uno porque Antonio también quiere mandártelo y que me veas. Muchas gracias. Un beso a todos.